Profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en el año 1965 en Colombia. Actualmente están 29 ciudades con 32 IPS en todo el país. Profamilia es líder en los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos. Profamilia tiene varias unidades de negocios. Una de ellas es Profamilia IPS, donde tenemos diferentes convenios con empresas promotoras de salud del régimen subsidiado, del régimen contributivo, con pólizas en salud, con otras instituciones prestadoras de servicios de salud. Esos convenios hacen que nosotros les podamos prestar a la población colombiana procedimientos, consultas, cirugías, de todo lo que tiene que ver con salud sexual y salud reproductiva. Profamilia es líder en salud sexual y reproductiva orientándose en las asesorías. Toda persona que entra Profamilia, sea cliente o no, pertenezca a una IPS o no, puede recibir asesoría con nosotros, con personal calificado y personal entrenado al respecto. Cualquier persona que quiera ingresar por un método de planificación familiar o por alguna otra situación en salud, sea física o mental, pasa primero con nuestras asesoras, así las llamamos asesoras, y ellas les dan una información acerca de todo lo que nosotros manejamos en nuestras IPS. Si una niña de 14 años quiere conocer acerca de los métodos de planificación familiar, tiene las puertas abiertas de nuestra entidad para que se acerque a asesoría y le explique, le comente su caso a nuestras asesoras y ellas le den toda la orientación posible y ella misma sea quien decida qué método de planificación familiar utilizar, qué método de planificación familiar de común acuerdo con su pareja pueden empezar a llevar desde ese momento para evitar unos embarazos no deseados a futuro. Hay múltiples métodos anticonceptivos. Están los anticonceptivos orales, que son las pastillas, están los anticonceptivos inyectables, está el dispositivo intrauterino, que se coloca de manera vaginal, está el implante subdérmico, que es en el bracito, que son barritas, hay unos que son de 3 años, otros que son de 5 años, está el anillo vaginal, está la esterilización femenina, la esterilización masculina, que ya es por cirugía, están los espermicidas, están, y el más importante que considero yo que no solamente previene planificación familiar, están los preservativos. Los métodos de planificación familiar en nuestro país están incluidos en el plano obligatorio de salud, según la resolución 0412 del año 2000. Independientemente sea la manera como lleguen, también las personas pueden solicitar consultas y asesorías en sus IPS, donde las empresas promotoras de salud tengan contratados estos servicios. Noticias Valencia Sonidos Allí Asesor Gracias 18